Es un cuente. ¿Pero de qué? De látex. Es como un cepillo. No logré identificarlo. Es algo... picante. ¿Un cepillo? No. Más suave, ágalo más suave. Es agua. Hola chicos, hola chicas. Bueno, este es un video con mi hermano. Hola, ¿cómo están? Bueno, en la noche de hoy vamos a hacer como un test de ASMR más o menos. Será como adivinar el objeto. Así que bueno, vamos a ver si él, que no es tanto de ASMR, o yo, que soy muy de ASMR, ¿cuál de los dos adivina más objetos? Así que, él va a ser el que va a iniciar. Bien, entonces, cierra los ojos. Yo tengo que, pues, hacerle como sonidos para que él adivine. Este es mi primer sonido. A ver, espere. Lo siento, sí, de pronto se escucha mucho la silla. Bueno, este es mi primer sonido. A ver si él lo logra adivinar. A ver. ¿Logra adivinar cuál es? Como una esponja. Bueno, más o menos. A ver, otra pista. De su guante. ¿De qué? De su guante. ¿Pero de qué? De látex. No, ¿cómo va a ser de látex? Un guante, a ver, ¿de qué? De esponja. Bueno, sí. Mire, ahora los ojos. ¿Ustedes adivinaron este sonido? Pues, de pronto la gente también cierra los ojos. Bueno, sí. A ver, para este momento, ¿ustedes también cierren los ojos? ¿Usted también? A ver, dime un segundito. Es un spray. Seguro, escuche bien, escuche bien. Este pedo es muy random, la verdad. No sé cuál es. Mire, ahora los ojos. Es para inflar bombas. Este no lo adivinó. Va a un punto solamente. Bueno, cierra atrás los ojos. A ver este. Como papel. ¿Papel de qué? ¿Tiene un abanico? No. Pero si es papel. Sí, pero ¿qué? ¿Mantequilla? No. Papel. A ver si lo paso para el micrófono. A ver, escuche. No. No. A ver si. ¿Son hojas? No. Son post-tips. No. No sé cuáles. Está difícil, ¿cierto? Sí. Ya, mire ahora los ojos. Es papel aluminio. ¿A qué no se lo esperaban ustedes tampoco? Bueno, a ver. Cierra los ojos otra vez. Este es uno de mis favoritos. Este lo encontré hace poquito. Mirenlo ahí todo bonito. A ver, miren. Suena la moto por allá al fondo. Sí. Espera, espera. Espere que se vaya la moto. Espere que se vaya la moto. Es como un semillo. No. Es algo gigantito. Una esponja. No. un spray no, como un spray si, suena como los pongas ahora los ojos son orbeez, orbeez este suena super chevere, no? si me confundió, pensaba que no nos ponga bueno, a ver otro solo adivinado un objeto si a ver este este, espere, porque este es una pista, no es el objeto pero es una pista es agua pero esta es una pista, espere porque, aquí viene el agua ay, espere ay, espere que no se no sale ahora espere que ahora creo que esto debe tener, ah claro eso tiene como una tapa, espere es un spray no a ver, escuche crema crema tus manos como que crema, una crema líquida tus manos no loción pues, no aerosol a ver perfume perfume el sonido el sonido el sonido está cerca, está cerca no es un perfume no, no es un perfume shampoo no, pero no está lejos crema para feinar no hidratante algo así, algo así pero más líquido más líquido este está re difícil sí ay huele además, mire huele huele rico no, se rinde se rinde mira, aceite aceite pero bueno, bueno casi casi era aceite para el cuerpo ok y siga, olé súper rico, cierto bueno, no, o sea es más malo es que bueno, ya sigo a ver, otro un tarro no, espere que no lo he sacado espere no mire no mire nada 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 si logra escucharlo a ver a ver no logra identificarlo es algo pegante no agua no, como va a ser agua ¿es la ve? sí sí sí, sí abro los ojos ¿qué tal? ese suena re chévere, ¿no? sí pensé que era el río mire bueno, y el último eran seis, pero bueno voy a hacer uno extra a ver, este es fácil aquí su boca pero hay un género solo de este de ASMR a ver si se escucha lo que estoy diciendo no a ver el pollo con oro está cantando no estoy diciendo una frase pongo 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 a ver más cerquita Me gusta el pollo con arroz ¿Te gusta el pollo con arroz? ¿Te gusta el pollo con arroz? Sí, bueno, ese es inaudible Esa no está tan difícil Bueno, ahora voy yo Pasé con los audífonos ¿Ya? ¿Un cepillo? No Más suave, ágalo más suave ¿Una esponja? Sí A ver, ay sí, sí Ay, esa paleta está re chévere Bueno, ya, a ver A ver, el otro No escucho casi ¿Una espumita? No ¿Un pañuelo? ¿Sí, un pañuelo? No ¿Una brocha? Sí Ese estaba fácil Porque ese es un clásico Bueno, a ver otro Yo voy dos puntos Eso es metálico ¿Una copa? Sí Y no estoy viendo Miren, voy a dejar mis ojos acá cerca Para que vean que yo no estoy viendo Es mi nivel de ASMR Ya, está haciendo algo ¿Una peineta? No ¿El peine? No ¿Qué es eso? ¿Un cepillo? No Uy, esa está difícil ¿Cómo una brocha? ¿No? ¿Se rinde? Sí Ese no me lo esperaba Está bueno, está bueno No lo pude adivinar ¿Listo? ¿Trojero? Espera, dale Ya ¿Un perfume? No ¿Un perfume? No ¿Un perfume? ¿Qué es el micrófono? Ya Pero otra vez Pasito Hágalo un pasito Uy Agua, es agua Es agua No ¿Qué es eso? Suena muy duro ¿Burbobas? Sí Ese es el sonido Aquí en esto Me gusta Me gusta Bueno Uy, pasito Este hábito Y esa silla Ñequi, ñequi Qué perisa Sí Lo sentimos Por el sonido De las sillas Bueno ¿Listo? Cuando usted Ahí ve Aquí ve Cuando se marque Entonces me avisa Y esconde Lo peto Obviamente Una espuma Una espuma ¿Qué? ¿Qué? ¿Una espuma? No ¿Qué es eso? Uy, no me rindo ¿Cuál es? No me lo espero No me lo espero Lo más chistoso es que yo lo había visto Y no Yo lo había No lo había visto aquí Lo había visto cuando estábamos escogiendo petos Pero no sé No me lo sospeche ¿Listo? Bueno, el otro ¿Cuántos faltan? Dos Ya es el último Ah Otra vez Una peineta Sí Ah, el peine Ese fue chévere Ese fue chévere Espere que esto no está enfocado Ya Bueno ¿Quién gana? Bueno ¿Quién ganó para ustedes? Obviamente yo Pero si ven El nivel de ese Pero ahora Hagamos el sonido Que al otro le pareció El más chévere ¿Cuál le pareció más chévere a usted? De los que yo hice Sí, de los que yo hice Las orbes Ah, es cierto Sí Sí Ese fue el más chévere Y aparte es que se ve todo bonito Sí Se ve el tiburósito ahí Ah, usted no escucha Es que hoy me la escuché No, espere Y se escucha A ver, dalo así Este sonido está muy chévere Sí Bueno, ya A ver A mí del suyo Me gustó Este 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 no me lo esperaba Mentiras, no El que más me relajó Fue el de la copa Como usted lo hizo Así Todo suavecito Eso Cuando lo hizo así Uy Está re chévere Y ya está Bueno Eso sería todo Póngalos hoy con cuidado Eso sería todo Por hoy chicos y chicas Mil gracias por haber estado En este video Algo que quiera decir Gracias Por la invitación Por la invitación Bueno, ¿qué tal le pareció? Súper Este aviso lo hice Súper Súper Bien Relajante Sí ¿Es cuánto? Veinte Ay Porque soy la hermana No Bueno Eso sería todo por hoy Espero que nos vemos En un próximo Próximo Videito Vayan y darle Like Like Intente Intente usted Hacer inaudibles Inaudibles Así como Que nos escuchen No entiendo Sí Uy está re chévere Bueno Eso sería todo Por hoy se me metió algo en el ojo Y bueno Nos vemos en un próximo video Recuerden darle like Y comentar Si llegaron hasta esta parte del video ¿Qué emoji dejen? ¿Un emoji? ¿Un emoji? Así Le digo un emoji Un pescado Dejen un pececito En los emojis Para ver Que llegaron hasta esta parte del video Ah Y bueno Díganme cuál fue su objeto favorito Y eso sería todo Adiós La Donó Y La El 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 aito La formation Te T ACL Gracias por ver el video